Amigo mío, vengo a contarle Que yo he perdido algo muy mío A la que aliviaba mi dolor Cuando herido estaba y no quería ya vivir Hoy así ha ido, ya no volverá Ella no estará calmando mi dolor Señor, ¿por qué te la has llevado? Y solo me has dejado sin mi ángel guardián Amigo mío, ayúdame a olvidar La pena que el destino hoy me ha dejado Dios te ha llevado parte de mi ser Aquella que aliento me daba cuando había dolor Amigo mío, quiero saciar en ti mi dolor, mi lamento Todo lo siento, ay qué sufrimiento Destrojado ha quedado mi corazón Qué lindo Somos los profesionales Cuánto la extraño, cuánto la quise Cuánto la quiero, jamás la pensé perder Y ahora que tan lejos se ha ido Yo solo quiero poderla alcanzar Se ha ido al cielo para no volver Ya no volverá Siempre la recordaré Era mi triunfo, era mi vida Ella era todo, era mi luz Amigo mío, ayúdame a olvidar La pena que el destino hoy me ha dejado Dios te ha llevado partes de mi ser Aquella que aliento me daba cuando había dolor Amigo mío, quiero saciar en ti mi dolor, mi lamento Todo lo siento, ay qué sufrimiento Destrojado ha quedado mi corazón Amigo mío, ayúdame a olvidar Amigo mío, ayúdame a olvidar La pena que el destino hoy me ha dejado Dios te ha llevado parte de mi ser Aquella que aliento me daba cuando había dolor Amigo mío, quiero saciar en ti mi dolor, mi lamento Cuánto lo siento, ay qué sufrimiento Destrojado ha quedado mi corazón Música ¡Gracias!